El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, qué tal, buenas noches. Aquí está toda la información económica en CB Noticias. El desempleo en Colombia se redujo en 2,2% al cierre del año anterior, pero según los datos que lleva el DANE, aún faltan por recuperar más de un millón de puestos de trabajo para alcanzar los niveles del año 2019 antes de la pandemia. Según las cifras del DANE, el desempleo en Colombia durante el año 2020 se ubicó en el 15,5%, en el 2021 bajó a 13,7%. Estamos viendo una disminución muy importante del volumen relativo de población desempleada en comparación con enero del 2020. En diciembre del 2021 se presentó una reducción al bajar del 13,4% al 11% la tasa de desocupación, pero aún falta por recuperar un millón 167 mil empleos. En los sectores donde se han presentado los más altos niveles de desocupación figuran comercio, entretenimiento, sector público y alojamiento. En la región Caribe las tasas más altas de desempleo están en Río Hacha con 19,1%, Valledupar 18,3% y las de menor tasa de desempleo fueron Cartagena con 10,02% y Barranquilla con 10,04%. La informalidad laboral, según Juan Daniel Oviedo, permanece estable en las principales ciudades del país y se ubicó en 49,1%. El ministro de Trabajo, Anel Custodio Cabrera y gremios de la producción se pronunciaron sobre las cifras de desempleo reveladas por el DANE. En números se redujeron, se consiguieron, se lograron cerca de 186 mil nuevos puestos de trabajo, lo cual permite mirar con optimismo el futuro. Hoy ya nos faltan 211 mil plazas de trabajo por recuperar, que es el gran reto del año 2022. Se nota una inmensa diferencia todavía entre el desempleo masculino y el femenino. El primero fue un poco más del 8%, el segundo superó el 14%. El ministro de Trabajo pidió a los empleadores cumplir con las obligaciones para promover la formalización de los trabajadores del servicio doméstico en el país. La circular también recuerda los deberes de los empleadores. La afiliación al sistema de seguridad social integral, teniendo en cuenta la vinculación a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar. Prestaciones sociales como auxilio de cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, auxilio de transporte, calzado, vestido de labor. Garantía y reconocimiento del pago de prima de servicios correspondiente a 30 días de salario por un año y se reconocerá en dos pagos. La mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros 20 días del mes de diciembre y será por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo laborado. Una remuneración no menor al salario mínimo legal vigente que puede ser proporcional al tiempo laborado, además de las horas extras cuando se causen. Y ya para finalizar, les informo que Colombia tendrá el Producto Interno Bruto más sólido de América Latina en el 2022 de acuerdo con el FMI. El FMI mejoró su proyección de crecimiento del PIB local a 4,5% en el 2022 y a 3,7% en el 2023. En ambos casos es la más alta de la región. El FMI volvió a elevar de manera significativa a 4,5% su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia en el 2022 en comparación con el 3,8% pronosticado en octubre del año pasado. Y con esta revisión, la del país sigue siendo la mejor proyección del FMI para las principales economías en América Latina. Vemos el país y la proyección de crecimiento económico para el 2022. Argentina con un 3%, México 2,8%, Perú 2,8%, Chile 1,9% y Brasil 0,3%.